¿Qué pasa, poutitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y a Isa, un nuevo vídeo de Dead by Daylight. Compra ahora los DLCs que te salgan de los huevos en Instant Gaming. Y en este caso vamos a hablar de algo muy serio y algo que, bueno, está dando revuelo en la comunidad. Es algo que estoy viendo en todos y cada uno de los lugares a los que más o menos voy, ¿no? Y obviamente gente que también comparte... Gente que comparte también su... Pues su punto de vista en cuanto a Dead by Daylight. Y en este caso quería hablar con todo lo que tenemos actualmente, todo lo que hemos conseguido, todo lo que nos ha ofrecido el juego. Y un poquito pues esta retrospectiva de prácticamente, digamos, del año, ¿no? Porque ahora mismo pedir cambios es inviable. O sea, la gente está de vacaciones, no esperen nada. Por lo menos hasta que ya empecemos pasado el 10 de enero, a partir de esa fecha seguramente ya empiecen a trabajar y a poner en práctica todo lo que tengan pensado realizar en el videojuego. Y nosotros pues ya poco a poco nos irá llegando información, aparte de la PTV, aparte de todo lo que tengan que traer. Entonces, lo que más se está mencionando en la comunidad y lo que más se está hablando, no soy yo el que lo digo, soy simplemente el que quiero transmitir y el que quiero dar su punto de vista al respecto. Es lo mal que está haciendo las cosas Dead by Daylight aparentemente, ¿vale? Yo voy a enseñar este gráfico, que esto ya sabéis que es muy famoso, el cual pues nos enseña la media de jugadores en Steam del videojuego. En este caso, pues de Dead by Daylight. De la gente que se ha conectado. Obviamente no tenemos información de la gente de consola, no tenemos información de nadie por ninguna parte, salvo de los de Steam, ¿ok? Al respecto, la gente lo que está mencionando es que Dead by Daylight ha perdido muchísimos jugadores a diferencia de años anteriores en estas fechas. Por ejemplo, en este caso sería diciembre, ¿no? Y tiene una media de 32.298 jugadores. O si nos remontamos a noviembre, tenemos una media de 33.591, 33.000 para redondear. Y si nos vamos a 2021, aquí podéis ver que la media son de 44 o, bueno, 44, 44, de hecho, los dos meses, ¿no? Y ya habían perdido jugadores, por cierto, para que veamos un poquito la comparativa, ¿no? Pero aquí, habiendo perdido 5.000 jugadores, tienen 44 y aquí, habiendo perdido casi 5.000 jugadores, tienen 33. Entonces, vale, a lo que se achaca la gente es que el juego cada vez está peor, cada vez va menos. Obviamente la gente lo está dejando de jugar porque es horrible, porque es una mierda, etcétera, etcétera, etcétera. Podría estar aquí sacando calificativos todo el rato, ¿no? Básicamente, básicamente, estos son números y esto al final, pues bueno, nos quiere decir que sí, que hay gente que está jugando otras cosas, que les interesan más otros videojuegos y que a lo mejor Dead by Daylight, pues ya no le tienen tanto cariño, digamos, ¿no? O tantas horas de dedicación como lo hacían antiguamente o simplemente se han dado una pausa. Mucha gente desde el chapter del caballero como que ha dejado de jugar al videojuego, ¿no? Vale, esto al final, pues bueno, yo lo utilizo como una media, pero sinceramente, no me termina de importar mucho, al menos a mí, ¿vale?, que esto haya bajado. ¿Por qué os digo que no me importa tampoco muchísimo que esto haya bajado? Básicamente porque hay que valorar también la calidad de los jugadores. Ahora vamos a hablar un poco de todo en general, ¿vale? Pero la calidad de los jugadores, ya sabemos que no todo el mundo que jugaba Dead by Daylight era de una calidad óptima o, bueno, o gente que hablase bien en el chat o cosas por el estilo, ¿no? O que jugasen pues como deberían a lo mejor jugar. Entonces, yo creo que más bien la gente de este tipo de bando son los que se han terminado quemando del juego por tantos cambios, tantas evoluciones, tanta diferencia. En lo que viene siendo... ¿Cuál es la cosa que pasó con el DVD? Tú escucha, ven ya. En lo que viene siendo el killer side, ¿no? La gente se basa en que el juego es una mierda y que está cada vez peor, pero si nos remontamos a lo que viene siendo prácticamente el principio de año o una cosa así, por ejemplo, ¿no? Hay una gran diferencia de lo que teníamos a lo que tenemos. Y esto es algo que es digno de admirar en Dead by Daylight, básicamente. Porque nosotros, si... yo qué sé, es que en... Si nos remontamos... Mirad, vamos a buscar vídeos del pasado. Voy a poner aquí mi canal antiguo porque tengo vídeos así más viejillos. Si nosotros nos remontamos a vídeos del pasado, que estos los tengo subidos pero son más antiguos, estábamos jugando con builds, pues, muy diferentes, ¿no? Estábamos llevando lo típico, intervención corrupta, pim, pam, pum... Cosas así que eran, pues, eso, ¿no? Las que nos hacían mantenernos como asesinos, pero, claro, también teníamos que enfrentarnos al Death Heart. Teníamos que enfrentarnos a muchas cosas de killer, las cuales, pues, se hacía muy, muy difícil y, obviamente, pues, era más complicado jugar de asesino. A día de hoy, yo siento que, sí, el Killer Side es más de perks antimotores, como, por ejemplo, pues, eso, salmuera, erupción... Todas las perks que podemos tener actualmente disponibles para nosotros, ya sea los flagelantes, todo lo que ha salido nuevo, ¿no? Básicamente, ahí los tenéis en las miniaturas. Pero esto ha hecho que el killer evolucione, que crezca, que tenga algo más de fuerza. O sea, la cerda de hace un año y medio no es la misma cerda que es ahora, para que me entendáis. Sí que es cierto, sí que es cierto, que siempre está la típica de, ¿no? Pero el Gen Rush, lo rápido que reparan... Ahí sí que yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo, porque si nosotros no vamos a Dead by... Vamos a buscar la Wikipedia de Dead by Daylight, ¿vale? Espérate. Es esta de aquí, ¿no? Sí, vale. Y aquí ponemos, por ejemplo, el Prove T-Self, esta perk tan famosa, la cual se utiliza muchísimo en partida. Para que veáis la fuerza que tiene y que lleva teniendo de siempre, lo que pasa que ahora, pues, es más notorio, porque más gente la utiliza, ya que ahora, pues, no tienen el Death Heart, muchas cosas han sido cambiadas de Survival Side, pues, esta perk es más utilizada, ¿vale? Entonces, para que tengáis un poquito de conocimiento de ella, básicamente esto lo que hace es, si es un superviviente únicamente el que está reparando un motor, lo repara en 90 segundos. Si son dos supervivientes, lo reparan en 46 segundos. Una barbaridad. O sea, esto es una puta locura, tío. No puede ser que dos supervivientes estén prácticamente por la mitad del tiempo. Tendría que ser como, yo qué sé, 75 segundos o algo así, ¿sabes? Pero no puede ser la mitad solamente dos supervivientes. Tres supervivientes son 33 segundos. Un motor, ¿eh? Entero. Y ya cuatro supervivientes, pues, 28 segundos, ¿no? Esto es una locura, realmente. Esta perk hay que cambiarla sí o sí porque es lo que hay, ¿no? En cuanto a lo del pateo de motores o cosas así, a ver, es que el videojuego va evolucionando, va cambiando, y yo creo que ellos también van intentando llevarlo por el mejor camino posible. Sí que es cierto que no sé qué quiere la gente a nivel de perks. O sea, supongo que será como patear el motor y que lo haga todo, esa patada, y luego ellos llevar perks, pues, a estilo resistente, furia espiritual, cosas así, ¿no? Para evitar las chases y ya está, y matar a los survivors en cuatro segundos. O el típico survivor que dice, joder, es que los killers están muy fuertes. Y, claro, luego voy con mi premade y me roseo la partida en cuatro minutos y ya está, ¿no? Y nos vamos a la siguiente y así en bucle. A ver, al final, Dead by Daylight, para mi gusto, sinceramente, para mi gusto, ha evolucionado muchísimo, ha mejorado muchísimo, y es una barbaridad el bien que está teniendo el videojuego hacia los jugadores. Ahora, hay una cosa que es la única en la que yo puedo encontrar error en el videojuego, que es el solo queue, ¿vale? O sea, nosotros cuando jugamos partida de superviviente, sí que es cierto que esto no está tratado como tal, ¿vale? ¿A qué me refiero? Lo primero, el sistema de MMR no funciona bien. O sea, prefiero mil veces antes el MMR de cuando los sistemas de rangos antiguos, en donde, pues bueno, básicamente podíamos saber más o menos la gente que estaba en ese rango. Que algunos eran ruseados porque iban en premade y luego jugaban solo queue y no tenían el conocimiento suficiente para ganar la partida o para hacer algo en la partida. Pero al menos, cuando tú ya estabas en iridiscente, sabías que al principio casi todos los que llegaban a iridiscente rápido eran buenillos. Luego estaban los de rango verde, cosas así, ¿no? Era como un poco evolutivo. Y realmente, pues más o menos funcionaba. Luego vino el sistema... Para mí ese ha sido el mejor MMR que ha habido en el videojuego y de hecho es el que están utilizando en Japón ahora mismo para evaluar a los jugadores. Lo que pasa que si tú pierdes partidas, bajas ese MMR. Porque eso sí que es el MMR, como lo han puesto allí. Y si ganas partidas, subes MMR. Por lo tanto, si siempre te mantienes en iridiscente 1 o cosas así, obtienes bastantes recompensas, ¿vale? Porque estás jugando y estás manteniendo tu nivel. Pero en caso de que bajes algunos puestos a iridiscente 3 o cosas así, pues reciben menos recompensas. Y no me refiero al día 13 de cada mes, sino que son creo que semanales o algo así. Para que nos entendamos. Porque eso es el MMR. Luego está el sistema de este, de prestigio grado. Que bueno, pues sirve para que te paguen al día 13 de cada mes, ¿no? Que no vale para nada. Entonces, en cuanto al mayor problema que puedo encontrar en DVD, actualmente viene siendo en el solo queue. O sea, a ti te empareja con gente que no tiene mucho sentido el emparejado. Sí que es cierto que podemos ver que hay gente más nueva en Dead by Daylight. Gente que está viniendo para probar el videojuego y que no saben mucho de este. Y bueno, pues cometen varios errores y al final es lo típico de ver a otros jugadores hacerlo, ¿no? Venga, uno se suicida en el gancho porque le sale una nurse, no le gusta jugar contra ella, se suicida y se va de la partida, ¿no? Entonces, yo como soy nuevo y veo que contra la nurse no sé jugar, pues entonces me suicido en la partida igual. Esto al final es lo típico que se va aprendiendo de lo que va a haber viendo de la persona que ya sabe del juego, ¿no? Pero poco a poco espero, poco a poco espero de que estas cosas se vayan tratando de alguna manera como en plan, pues eso, poner algunos tiempos en partida en donde si tú te suicidas en nada más empezar la partida en menos de dos minutos y ya estás en el lobby y sin haber hecho el killer varios cuelgues y sin campeo o algo así, ¿no? Algún examen, alguna forma de auditar la partida, ¿no? Pues que igualmente sea como una penalización realmente lo que te tienes que llevar porque no has jugado la partida, te has querido marchar de ella nada más empezar, para eso no juegues al videojuego, ¿no? Para eso no busques partida, básicamente. Y estas son cosas que dañan muchísimo la experiencia de juego. Yo en donde más encuentro a gente que se queja de esto actualmente es de Survivor Side, ¿vale? Yo soy jugador de solo queue, yo soy jugador de superviente y de killer, juego más o menos la misma hora de un bando que de otro y sí que es cierto que el solo queue es imposible de jugarlo porque te pareja con gente que no sabe lo que hace. El asesino normalmente sí que suele ir más enterado de la película y es raro que me ponga con un asesino malo o que vaya muy perdido. Normalmente tienen un nivel medio alto, ¿vale? Para que nos entendamos. Sin embargo, mis compañeros no me acompañan, no reparan, están escondidos, se meten en taquillas. Lo típico que era de cuando tú llegabas a Ceniza, antiguamente, ¿os acordáis? En el reinicio de rangos y entrabas en una partida y claro, ¿te tocaba gente nueva? Pues igual. Básicamente, Death by Daylight se ha convertido en eso, en el solo queue, en búsqueda de partidas, ¿no? Entonces, para que te empareje con gente buena, de hecho, tienes que perder varias partidas y para que te empareje con gente mala, tienes que ganar varias partidas. Es un poco absurdo, porque realmente cuando tú ganas partidas, debería emparejarte con gente mejor y cuando pierdes partidas, con gente peor. Funciona al revés, de hecho. Entonces, ese es el único problema que le puedo sonsacar a Death by Daylight actualmente. Obviamente, desde la parte de killer, digamos que el MMR o la búsqueda de partidas funciona bastante mejor. A mí me suele emparejar casi todo el tiempo con primates de asesino y si no, con un solo queue que suele ser bastante agresivo. Es raro que me empareje con gente que va un poquito perdida. A lo mejor uno o dos en la partida van un pelín más perdidos, pero otros dos son bastante buenos, hacen buenos midgames, aguantan bien, reparan bien, o sea, saben sacar la partida hacia adelante, ¿no? En cuanto al tema de... Obviamente hay muchas cosas que hay que cambiar, hay que tratar, ya lo sabemos el tema de Lanurse, ya sabemos el tema de Spirit, ya sabemos el tema de Blight. O sea, eso es algo que ya es como... Vale, ya lo conocemos todos y no hace falta repetirlo 40 millones de veces de que todos los killers necesitan estar como en un mismo rango, ¿no? Digamos, en un tier A, todos los killers y algo por el estilo. En cuanto Profty Self, la perk que os he mencionado antes, ¿vale? La de reparar de Survivor, sea tratada y no sea esta barbaridad de reparar un motor en 46 segundos y sea, pues yo que sé, unos 70 segundos o algo así. Obviamente este nerfeo a esta perk y, por supuesto, lo que viene siendo al resto de perks de reparar motores, porque no entiendo eso de la obsesión, ¿no? De meter perks para acortar la partida, porque luego eso, claro, fuerza que el asesino campee, túnelé, porque tú me recortas la partida por un lado, pero yo te la recorto por el otro, ¿sabes? Es como el toma y daca constante. Estas cosas las tienen que analizar, tratar y sacar un esquema de lo que viene siendo lo que quieren a futuro en el videojuego. O sea, necesitan a gente que estudie estos casos para saber cómo planificar las partidas, ¿no? Como podría ser en un juego de mesa, por ejemplo, ¿no? En un juego de mesa, tú tienes a un grupo de gente que se encarga de estudiar todas las variantes barra posibilidades que pueden suceder en el juego de mesa, ¿no? Pues aquí es exactamente lo mismo. Aquí lo que tienen que hacer es pausar lo que viene siendo el sacar perks, desvincular obviamente lo que son las perks de los asesinos barra survivors, porque ya tenemos asumido de que no ligan, no casan bien, porque en cuanto saquen 10 o 15 DLCs más va a ser una locura si seguimos teniendo 3 perks por cada killer y 3 perks por cada survivor, ya que los slots de perks son solo 4. Entonces, me da igual tener 300 perks si solo me puedo poner 4, ¿me entendéis? Y encima van a ir evolucionando a medida que las vayan tocando y que vayan siendo más fuertes o que nos vayan conveniendo más ya sea de survivor o de killer para el meta actual del videojuego. O sea, sí, ya sea para patear motores, ya sea para colgar a survivors, ya sea para acortar chases, para lo que sea, ¿no? Todo esto tiene que ser estudiado por gente profesional, por gente que contraten y que diga, vale, pues esto tiene que ser en estos tiempos, esto tiene que ser en estos otros, ¿no? Hay que... Lo primero que tienen que hacer es conocer su producto. Y esto es algo que nosotros ya lo sabemos con anterioridad de que lo llevamos diciendo mucho tiempo atrás, grandes creadores de contenido, todos en general, de que tienen que conocer su videojuego para poder sacarle el máximo provecho posible y que tenga una evolución óptima. No que hagan una cosa y al mes siguiente tengan que hacer otra. O como nos pasa frecuentemente que cambian una cosa, luego cambian otra, luego cambian otra. Y al final son cambios constantes, ¿no? Sobre constantes. O sea, es redundante el trabajo que hacen y al final no hay nunca una evolución positiva como por ejemplo los mapas, ¿no? El RNG de los mapas, la combinación de estos, la cantidad de palettes, todas estas cosas al final hacen un mapa y lo tienen que reworkear cuatro veces. Es trabajo perdido. Si lo hubiesen hecho bien a la primera no hubiese habido ningún problema después, ¿me entendéis? Entonces, hasta ahí yo entiendo perfectamente de que hay un montón de fallos en eso. Pero, Depa y Delia como tal, sabemos que es un juegazo. Mucha gente, yo incluido, lo disfruta. Sabe sacarle provecho y sabe disfrutar de lo que hay. Ahora mismo, en las partidas estas que tenemos de Survivor, son partidas rápidas. No esperes nada realmente. Échate una partida, disfruta de tu parte, de lo que te toque y aprende de lo que hagas. Yo, por ejemplo, el otro día, para el consejo mío propio, me tocó una partida, iba con Fengmin, me tocó un Bubba, chaseé con él. Hubo un momento en el que no tiré un pallet porque hice un poquito de amago, él se echó para atrás, pero tenía las cargas de sobra y vino a por mí, me consiguió taladrar y me llevó al basement con apretón de hierro y agitación y me campeó, me facecampeó. O sea, eran cinco motores y yo facecampeado. Obviamente morí en el gancho. Entonces, lo que saqué en claro es que para la siguiente le tiro el pallet sin ningún problema. ¿Vale? Estas son cosas que nosotros también tenemos que ir aprendiendo a medida que vamos jugando de Survee. Otra cosa que también de Killer, considero que hay ciertas restricciones que añadir al videojuego. Como en plan, pues esto, ¿no? Si tú quieres facecampear con cinco motores, que el videojuego te penalice de alguna forma o que hasta cierto punto de la partida, o sea, sea hasta cierto motor que te hayan hecho, la sangre del Survivor, si tú estás cerca, no baje. Por ejemplo, si ya te quedan tres motores, ahí sí, pero con cinco motores facecampear me parece bastante vergonzoso. Yo ya, luego cada uno que haga lo que quiera, pero no es mi sistema de juego, ni creo que sea el que tampoco apoye behavior, ¿vale? Aunque se pueda hacer, que mucha gente se escuda siempre, no, pero eso lo puedo hacer, ya, bueno, hasta que pongan un stop, ¿no? Un basta. Porque eso también daña la experiencia de juego de los jugadores. Al final, tanto como juegue un bando y como juegue el otro, daña la experiencia del jugador, por ejemplo, con el tema de las VPNs, con el tema de, obviamente, la utilización de killers mucho más fuertes y dedicarle muchas más horas a ellos porque tienen un mayor potencial que otros, el abuso, pues, de, yo que sé, de un montón de cosas que se puede permitir en el videojuego, ya sea incluso la prema de comunicada, ya sea el facecampeo desde el principio, cosas así, ¿no? Al final esto daña la experiencia de juego y la gente cuando le tocan dos o tres veces seguidas eso, deja de jugar, está claro. Por lo tanto, yo lo que pido es que Vigibur empiece a poner restricciones serias y cosas que no se puedan hacer, como si fuésemos niños pequeños. Esto no lo puedes hacer, esto sí lo puedes hacer, punto final. Porque si no, la gente se escuda en, no, pero esto lo puedo hacer, ya, vale, perfecto, pues cuando ya no se pueda, entonces, genial, no habrá ningún problema, porque ya no habrá excusa para ello, ¿no? ¿Qué más he de deciros en cuanto al videojuego como se encuentra actualmente? Yo lo único que veo malo, os lo digo de verdad, es la parte del solo queue, o sea, es que el emparejamiento es muy malo, la gente que te toca, pues, no da la talla porque no tienen el nivel, porque no busca contra jugadores, o sea, no te encuentras jugadores que sean de tu nivel, sino que son de nivel inferior a ti, hasta que pierda varias partidas y ya te empareje con gente mediana o más del nivel parecido al tuyo, y es lo que hay, luego al tema de asesinos, pues sí, hay que ir haciendo reworks en los antiguos, hay que ir cambiando un montón de cosas, pero para eso yo considero que necesitan una pausa, o sea, en plan, vale, pues no metáis ningún chapter, dejadnos sin chapter de estos cada tres meses y nos metéis una actualización que merezca la pena, que esté analizada por gente profesional, que se haya visto un gran estudio y un trabajo por la parte de detrás y sobre todo, transparencia por parte de la empresa para decirnos cuál es el objetivo barra lo que quieren conseguir a futuro, que esto muchas veces Dead by Daylight peca de ello porque nos dicen en un streaming, vamos a hacer esto pero luego ven los resultados a final de año y no han hecho ni la mitad y luego de lo que han hecho de esa mitad, la mitad estaba mal hecha, o sea, al final, pues, dejan mucho que desear de cara al espectador barra cliente. En cuanto al resto de cosas que están sucediendo, he de decir que a nivel positivo, la cuenta de Dead by Daylight es cierto que nos está tratando muy bien con los puntos de sangre, con todos estos tipos de recompensas. En cuanto a las skins, no voy a hablar de ellas porque la verdad que creo que es el año en el que menos skins se han sacado en el videojuego, o sea, no podemos decir la típica de bueno, tengo 50 bugs pero te saco skins, la verdad es que han sido muy poquitas las que han sacado este año y creo que todos somos conscientes de ello, porque podrían haber aprovechado muchísimo en Halloween, podrían haber aprovechado muchísimo en Navidad y es que hemos tenido cuatro skins, o sea, es que no podemos decir no, es que están sacando skins, no, realmente es que están un poco pausados, es lo que yo veo. Lo que sí he de decir en positivo es que Dead by Daylight España está haciendo un trabajazo que flipas, me parece que esto ha sido el mejor avance que ha tenido la empresa, el poder tener algo cercano, por parte de Dead by Daylight hacia la comunidad, ya que el Dead by Daylight, o sea, la cuenta oficial española está haciendo un trabajo increíble y nos está dando pues esa calma, como esa pequeña pausa de decir, vale chicos, no os preocupéis, estamos aquí, podemos atenderos, podemos escucharos y no tengáis nada que dejaros, o sea, si queréis decirnos algo, siempre con educación, se nos puede avisar y nosotros lo intentaremos retransmitir pues a la empresa para que busque una solución a esto lo antes posible. Obviamente, no creo que la gente que esté detrás de la cuenta puedan conseguir que si hay un bug te lo arreglen al día siguiente, eso ya es cosa de otros departamentos, de la fecha de actualizaciones que vayan a sacar, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa que también deberían de mejorar lo que viene siendo los tiempos de actualizaciones o fixio de bugs que sean mucho más rápidos, no más constantes, que de repente tengamos una actualización, venga, te meto aquí cuatro arreglos y si mañana conseguimos avanzar más, pues mañana nos metemos otra actualización y tal. No creo que eso sea en desagrado de nadie que estén metiendo actualizaciones constantemente o cada tres o cuatro días, ya que al final es para la mejora de la experiencia del videojuego y del jugador, o sea, que en eso, perfecto. Y en cuanto al tema del DVD japonés, estamos viendo un montón de cosas, yo soy la persona que más os está contando de DVD japonés, el NITIS, ¿vale? En cuanto a la evolución de The By Daylight, ya que están haciendo un trabajazo, pero también he de decir que no todo es oro, ¿vale? Sí que es cierto que son unos profesionales que te cagas, pero en cuanto a los mellizos ha pasado el mismo bug que nos pasaba a nosotros cuando salieron los mellizos, o sea, se ha conseguido replicar aquel fallo que tenían. Me explico, los mellizos cuando salieron para nosotros en PC tenían un problema que es que Víctor se quedaba como atascado en el suelo, o no podías jugarlo con él, luego no podías salir con Charlotte, bueno, pues al final NITIS, aunque son unos grandes profesionales y están haciendo muy buen trabajo, han cometido el mismo error. No sé si es porque ha sido una parte de réplica del código o algo similar o es que es muy complicado a lo mejor hacer esto, pero como podréis comprobar ahora, ¿veis? Ya se queda Víctor quieto, se queda bugueado y ya no funciona. Los mellizos, la verdad, que fue el killer que más problemas ha dado en este videojuego. O sea, ya sé, lo sacaron, nos tiramos nosotros como dos semanas sin poder jugar bien con ellos, una cosa así. Aquí en NITIS está pasando exactamente lo mismo. Yo creo que a partir más o menos de los mellizos como que se ha ido todo un poquito al traste, ¿no? Es un poco la impresión que me da en cuanto a lo que es la cantidad de bugs que hemos podido percibir por parte de la empresa y la cantidad y la cantidad de parches que han recibido estos killers. O sea, los mellizos en concreto, ¿vale? Pero, no sé, tío, será algo de parte del código que es muy difícil o algo así. Lo único bueno que tiene este videojuego en la parte de NITIS es que tú puedes tirar del cable, ¿vale? O sea, tú te puedes salir de killer o de survivor y estás obligado a seguir jugando la partida. O sea, si la partida no ha terminado vuelves a entrar en la propia partida, ¿vale? Por eso, aquí la persona lo que hace es salirse del videojuego, lo cierra el juego, lo vuelve a abrir y el juego te reconecta a la misma partida. Esto es algo que deberían también de hacer en el juego nuestro. ¡Carse! Muchísimas gracias por esos cuatro meses, bombón. Esto es algo que deberían hacer, ahora voy contigo, esto es algo que deberían hacer en Dive by Dilek normal para que la gente que tira del cable realmente deje de jugar o si quiere volverse a unir que se una, ¿no? Pero, no sé, tío, alguna solución que tienen que buscar. Como os decía antes, lo de tratarlos como niños pequeños en plan esto es esto y esto es esto. Si no te gusta, pues te vas a otro videojuego y ya está. Yo prefiero seguir jugando con 20.000 personas o con 10.000 personas al videojuego y que yo disfrute realmente de la experiencia de este y que todos disfrutemos de ello a estar jugando con 50.000 personas y que sea, pues eso, ¿no? Un desnivel increíble, un desbalanceo y desajuste de la hostia porque realmente es lo que había antiguamente, ¿no? Y por lo que podríamos decir, mucha gente tal vez jugaba a eso porque tú ibas de Survivor y te podías reír muy fácil de los killers pero a día de hoy se ha ajustado un poquito más el juego y eso yo creo que es algo que todos lo hemos notado y estamos viendo pues eso mismo, ¿no? Que hay menos jugadores pero, oye, si queréis iros a reír de alguien pues podéis ir a jugar al Fall Guys o cosas así. Death by Daylight lo están convirtiendo en otro terreno diferente, ¿no? De lo que era a lo que es a día de hoy. Entonces, yo estoy muy contento, sinceramente. Que sigan perdiendo jugadores para mí no es algo negativo. Lo único que yo considero que en este 2023 va a venir con muchísima fuerza Death by Daylight. Espero que empiecen a hacer un montón de cosas por nosotros los jugadores barra clientes que empiecen a centrarse también un poquito en ITIS que vayan negociando las mejoras de este como poner los mensajes emergentes de partida lo que vienen siendo también los emotes. Al final de partida el chat yo quitaría lo de la opción de escribir y pondría pues unos mensajes predeterminados como en plan bien jugado no he estado del todo conforme cosas así en plan sin faltar al respeto porque no es necesario ¿sabéis, gente? Entonces, no sé, para mí es la evolución que está teniendo Death by Daylight y yo considero que están haciéndolo un juegazo. O sea, que ahora mismo no es que tengamos un sistema de partida de solo queue que digas tú que sea la hostia pero oye, si quieres echarte una partida rápida es lo que hay. Te metes en la partida que duras dos minutos en la partida no te preocupes a los cinco segundos tienes otra partida. O sea, spoiler ni de Survivor de ninguno de los dos modos te vas a tirar mucho tiempo esperando para encontrar una partida por lo tanto no le veo ahí realmente la negatividad del todo. Sí que es cierto que si estás haciendo un streak o un desafío de Survivor estás jodido la verdad porque yo estaba haciendo uno y se me ha hecho muy complicado seguirlo porque es imposible con la gente que me toca es que no hacen nada pero bueno, al final me intento echar unas risas sin tener ese desafío encima ¿no? Jugando de normal y punto ya está hago lo que pueda ayudo a mi equipo lo que pueda y GG wellplay es que es así y si yo me muero y se escapan ellos perfecto porque mi trabajo ha sido completado y lo he hecho correctamente y luego de asesino sí que puedo hacer los desafíos porque no tengo ningún problema de asesino hacia Survivor sí que me funciona bien me toca gente muy buena me toca gente que tiene bastante nivel me lo tengo que currar bastante y es así ¿no? o sea, es básicamente lo que yo estoy viendo en Death by Daylight por eso os digo que en cuanto a los comentarios de se está muriendo o está yendo cada vez peor yo he de sacar en este caso la bandera blanca y decir yo creo que va mejor el videojuego o sea, si nosotros nos paramos a analizar lo que es el videojuego hace un año y medio a lo que es ahora la evolución no tiene nombre o sea, es que antes íbamos con una intervención corrupta y un pim pam pum ¿sabes? y llegabas a los motores de milagro si es que no te los habían reparado antes en la cara y sin ser los survivors que tenemos a día de hoy porque el proftizelf a lo mejor lo llevaba a uno imagínate si hubiese sido con el meta actual hubiésemos flipado de Killer Valen en ese entonces pero sin haber cambiado nada de eso imaginaros ahora lo bien que se han ajustado también los supervivientes con el nuevo Death Heart con todas las perks que ya tenían y lo bien que se han ajustado los asesinos con la cantidad de perks que tienen ahora para evitar los motores ¿no? al final la gente que dice no, es que esto se está convirtiendo en un juego de motores siempre ha sido un juego de motores nunca nos olvidemos de que la esencia y la base de Death by Daylight es esa ¿vale? el controlar motores tu objetivo en la partida de asesinos es controlar motores que no te los reparen y matar a los survivors el objetivo de los supervivientes es reparar motores y que el asesino no los pille para que no los mate básicamente yo creo que nunca se ha perdido la esencia del videojuego lo que pasa que ha sido más equilibrada de un bando y del otro ¿no? básicamente eso era lo que quería transmitiros siento si se ha hecho muy largo el video pero si o sea espero que al menos estas palabras se os hayan servido para algo yo me lo paso muy bien en Death by Daylight lo disfruto cada día más pero no sé será porque como los viejos ¿no? que al final te acostumbras a lo que haces y le coges hasta cariño pero no sé tío yo considero que es un juegazo y en el momento en el que hagan tres o cuatro cosas ajustes la gente volverá y y metan un DLC de licencia que esté guapo y más gente volverá todavía es que es así o sea DVD es el mejor juego de la historia de terror y aunque tenga una racha ahora mala no considero para nada para nada que sea el final de este le quedan muchísimos años por delante si hacen las cosas bien hácedme caso un besito muy fuerte me tenéis por Twitch un besito muy fuerte